Jamás me imaginé que una aspiradora podía ser emocionante Pero déjenme contarles por qué esta sí es Y esta es la Dyson Generación 5 Detect Es una de las aspiradoras más nuevas por parte de Dyson Tiene su motor insignia y también cuenta con varios accesorios Directamente en la caja cuenta más o menos con 6 Y les digo más o menos porque estamos incluyendo la base de carga Y los accesorios se pueden mezclar de diferente manera No sé si llamar el tubito largo un accesorio pero podemos decir que sí Los cepillos con los que cuenta son uno para aspirar alfombras Que es uno de mis favoritos porque incluso tiene autodesenredo de pelos Y es muy práctico, funciona bien y también le puede subir la potencia a máximo a la aspiradora También cuenta con uno que es afelpadito, de hecho dice fluffy Y tiene un láser integrado Esto ya es característico por parte de Dyson Pero lo corrigieron en esta generación dándole un ángulo más inclinado Y realmente puedes ver todo lo que tienes en el piso Está mugroso, te vas a dar cuenta De hecho, si acabas de barrer, no barriste Con esto te vas a dar cuenta realmente qué tan sucio está y cómo lo limpias Una contraparte es que si eres muy idiático como yo Te la vas a pasar limpiando y te va a volver un poco loco Pero la verdad funciona muy bien Pero independientemente de todos los cepillos que vienen incluidos Que la verdad es que son varios Me gusta mucho la versatilidad porque en esta nueva generación También incluyeron que puedes quitar y poner un accesorio corto Por si tienes que limpiar algo súper rápido Digamos que, ay vi una pelusa en el sillón Así Y listo Bueno, quiero seguir limpiando el piso Volvemos a sacar Ponemos Y listo Es una aspiradora muy, muy versátil La aspiradora también cuenta con distintos modos de aspiración Dependiendo del accesorio que le pongas Algunos son compatibles con el modo ecológico También automático Que es mi favorito, ahorita les explico por qué Y por supuesto el boost Este se va a caer la batería de volada Y es poco probable que lo necesites Porque de por sí en estos dos succiona bastante bien El automático me gusta mucho Porque dependiendo del accesorio que tengas Bueno, va a succionar más o menos Chequense esto Ahí donde empieza a sonar un poquito más fuerte Es porque detecta que hay más partículas que tiene que succionar Y lo hace automáticamente Entonces donde está más sucio Va a utilizar más energía Y donde no hay tanta mugre Bueno, no te vas a gastar toda la batería Muy práctico Algo que es completamente innecesario Y que pues está chido Que tenga solamente porque tiene la pantalla Es que puedes saber cuántas partículas estás aspirando Ni siquiera sé cómo leerlo De lo mugroso que siempre está aquí Por todos los perritos que tenemos Pero bueno, si les gusta esa onda Ahí lo pueden tener El menú también cuenta con diferentes modos Cómo cambiar el idioma También puedes poner alertas También puedes ver el número de serie Para que lo puedas vincular a tu aplicación Aunque honestamente la aplicación Sí es algo muy muy básico La aspiradora no es una aspiradora inteligente de por sí Lo inteligente es que tiene el modo automático Y que tiene diferentes funciones como el láser Y es lo único que realmente tienes Es un uso sencillo, simple Lo cual es bueno porque no creo que necesitas Que una aspiradora sea tan sofisticada Ahora, esta aspiradora la pusimos a prueba En diferentes ambientes No recomiendo que prueben todos Nosotros lo hicimos para saber Cuáles son las capacidades que tiene Incluso aspiramos tierra con piedritas Para saber si era frágil Si se podía dañar o no Seguramente sí Pero les puedo decir Que nuestra prueba de tierra La pasó sin problemas Y sí, tenía piedritas integradas Tenía lodito Todo Y la verdad es que es muy fácil de limpiar Se desensambla Quitando dos piezas Puedes quitar el acrílico Lo puedes lavar Y también el filtro en la parte trasera Es removible Que es este de por acá Es un filtro JEPA Si no me equivoco Es lavable Entonces no tienes que estar comprando nada No necesitas bolsitas Para limpiar Como tienen otras aspiradoras No necesitas comprar Accesores adicionales Con lo que viene directamente En la caja Ya la puedes utilizar Y también tiene un buen rango De que cabe bastante pelo Porque pues Es lo que más aspiramos aquí Por los perritos Que tenemos en el estudio ¿Ok? Duración de batería La verdad es que la batería Está bastante decente No es tan larga Como muchas personas pensarían Pero puedes obtener entre 40 y 35 minutos Con un uso bastante extensivo Si le subes la potencia a Boost Bueno ahí si Se va a bajar rapidísimo Porque la verdad es que ocupa mucha energía Y también depende mucho del accesorio El accesorio que tiene el láser Ocupa más que los que son solamente cepillos No todos los accesorios cuentan con el láser Así que depende mucho del escenario Pero creo que para la mayoría de departamentos Tal vez chicos o medianos Va a ser más que suficiente Y te va a alcanzar la batería Para aspirar absolutamente todo Ahora les dije que tiene más o menos 6 accesorios Porque todos estos los puedes mezclar Este tubo se puede utilizar Con cualquiera de los que tienes aquí ¿No? Le puedes poner este cepillito pequeño Y ya lo puedes utilizar de manera larga Al igual que este fluffy que tiene el láser ¿No? Pero la verdad es que está muy padre Por si quieres aspirar una mesa La mayoría de aspiradoras Pues no te dejan utilizar los accesorios de piso Para utilizarlos en una superficie fija como esta Entonces digamos que quieres utilizar esto de manera corta Se lo puedes poner directamente ¿No? Y ya lo puedes utilizar en una mesa No necesitas forzosamente la extensión larga para aspirar Y puedes sacarle provecho para aspirar muebles Que pueden ser un poco frágiles Ya que tiene el accesorio fluffy Y esto pues realmente no daña superficies Así que es muy muy versátil Y a eso es a lo que me refería al inicio Viene con este cepillo Viene con este largo Son varios accesorios Pero en general una aspiradora Que yo considero que puede hacer prácticamente todo Bueno a pesar de que la aspiradora puede ser muy versátil Tiene cosas muy padres Si hay algunos detalles que deben de tomar en cuenta Antes de comprarla Uno de esos principales detalles Bueno pues es el precio ¿No? El tener lo mejor siempre es más caro Tiene mucha tecnología Tiene mucha potencia La verdad es un producto muy premium Y el precio también es premium Y estamos hablando de más o menos en México 22 mil pesos En el resto del mundo eso equivale aproximadamente A 1300 dólares 1300 dólares por una aspiradora Es bastante Hay aspiradoras que cuestan una fracción de eso Pero les puedo decir Que en la mayoría de aspiradoras No hacen esto Y la verdad A mi me gustó mucho Creo que puede valer la pena Si es que dura muchos años Para personas que constantemente Utilizan aspiradora Tal vez gastan en accesorios como bolsitas Incluso podría decir Que el precio podría valer la pena Pero en general Mi opinión es que esto es un lujo Y me encanta ¿Y sabes que otra cosa es un lujo? Bueno Hacer tu casa inteligente Pero en este video te puedo decir Como lo puedes hacer Con muy poco dinero